Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo comprar la membresía de PlayStation Plus en PS5 y desactivar la renovación automática. Lo primero que vamos a hacer para comprar la membresía de PlayStation Plus en PS5 va a ser ir a PlayStation Store. Desde el menú principal seleccionamos el icono de PlayStation Store. El segundo paso será seleccionar PS Plus. Buscamos la sección de PS Plus en el menú. El siguiente paso será elegir un plan. Seleccionamos el tipo de suscripción que deseamos. Tenemos entre esencial, extra o premium. El siguiente paso será completar la compra. Seguimos las instrucciones en pantalla para realizar el pago y confirmar la compra. Lo siguiente que vamos a ver, chicos, es desactivar la renovación automática. El primer paso es ir a configuración. Seleccionamos el icono del engranaje en el menú principal. El segundo paso será seleccionar usuarios y cuentas. Luego vamos a cuenta. El tercer paso, seleccionar suscripciones. Encontramos nuestra suscripción a PS Plus. Y el último paso, desactivar la renovación automática. Seleccionamos la opción para desactivar la renovación automática. Y confirmamos nuestra elección. Sin más que decirles, chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Por favor, regálenos un like y compartan con todos sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!